Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, es porque yo viví cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, y la espera se va cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, que la vida es su carnaval, y la espera se va cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, que la vida es su carnaval, y la espera se va cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, y la espera se va cantando Para aquellos que solo critican, para aquellos que abusan las almas, para aquellos que los contaminen, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pegando, para aquellos que nos contratan, para aquellos que nos son rabia ¡Wow! Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval! Ay, no hay que llorar, que la vida es su carnaval, que la vida es su carnaval, y la vida es su carnaval, y la espera se va cantando con mi pobre corazón donde el cuerpo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di y ahora Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alucinar con el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el resto de tu boca yo de mí Amor de mis sabores y dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegará por decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis sabores y dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará